¿Qué tal amigos? Arquiviria de Núñez les saluda nuevamente en esta oportunidad con una interesante entrevista al compositor de compositores. Me refiero nada más y nada menos que a Santiago Chago Gutiérrez. Orgullo de las tierras tonociueñas, de Camuntal de Tonocí, exactamente del pueblo de Covachón. Grandes inspiraciones nos ha traído este compositor con diferentes músicos típicos panameños como Alfredo de Cudero, Nito Vargas, Víctor Bernal y así una constelación de artistas panameños que interpretan las composiciones de Chago Gutiérrez. En visita reciente que hizo aquí al estudio nos compartió parte de lo que es su vida, cómo nacen las inspiraciones para los diferentes músicos. Chago Gutiérrez, ¿verdad? Un gran compositor de las tierras panameñas y orgullo de todos nosotros. Vamos a ver esta interesante entrevista con Chago Gutiérrez. Chago, para que nos cuente cómo fue esa infancia allá en Covachón. Bueno, imagínate, corrían los años 60, nací, bueno yo nací en Cambutal de ahí, cuando tenía un año nos mudamos para allá, más allá todavía, para para allá porque no estábamos muy lejos nada. Nos fuimos, eso pertenece ya a los límites de Veragua y Los Santos, en la costa. Si nos criamos allá, imagínate, no había esto, digamos, se viajaba en avión hasta Cambutal, de ahí para allá todo era caballo y en lancha. Y entonces, allá si usted se enfermaba tenía que aguantar la fiebre allá porque allá no había, no era que se podía salir para nada. Difícil. Y nosotros nos criamos, gracias a Dios, con buena salud allá y nunca llegamos a tener problemas. Mucho marisco, mucho marisco. Yo fui creado con huevos tortugas, pescados y mariscos de la playa, mucho camarón de río por allá, camarones de playa, de río, de todo. Mucha cacería, como yo le hice en un verso de que allá antes había saíno, venado y pasaban por bandadas, pavas negras, coloradas, ñeques y conejos pintados. Me sentí un afortunado, aunque plata no traía, gracias a Dios que podía, con mucho agradecimiento, cazar para mi sustento el animal que quería. Esa es una décima, la cantó Prudencio Ramos, un tiempo, sí. Chau, ¿y cómo se da esa emigración de Tonocía hacia Panamá? Imagínese el brinquito que nosotros pegamos de allá de Covachón a Metetí Darín. Sí, yo no quería venirme para acá porque yo le tenía mucho miedo a los indios, yo me quería quedar por allá, pero me trajeron... ¿Y qué ha servido allá? 16 años para Metetí, 17 años para Metetí. Ustedes vieron a la cabanga, bueno, eso me sirvió mucho para inspirarme en bastantes piezas que me perdieron y esas cosas porque nunca las grabé. ¿Estaba enamorado por su tiempo? ¿Por allá? Sí, yo dejé allá dos hembras, una de cuatro. Sí, hombre, sí, entonces tú sabes qué nombre es la nortalgia que da. Soy hijo del campo, por eso quiero cantar la historia de aquel pueblo viejo que significa amor para mí, del cual yo guardo recuerdos bellos en la memoria, porque se fue el pueblito lejano donde nací. Cambustal de Tonocía, hombre. ¿Será de Chelomitre, ah? ¿Se la dice de Chelomitre? Sí, ese tema lo grabó Chelomitre y después yo lo canté por ahí, me lo grabaron y mucha gente lo han escuchado ya. No me molesta, me siento orgulloso de haberle escrito a mi tierra. ¿Cómo no? Y de que la gente se haya identificado con esa canción. Muchas personas que han venido del interior se identifican con esos temas. Esa era la pregunta, ¿siempre te impiras en el interior, en el campo? La mayoría de las veces sí me impiro en las vivencias del campo y a ver, una que otra vez, problemas sentimentales, no problemas, sino cuestiones sentimentales de amor también. Pero a la gente le gusta ese tipo de música. Sí, como no. Porque nos identificamos con el interior, con lo nuestro. Recuerde, Kimi, que la mayoría de los pobladores de estos lares por acá tienen raíces interioranas, raíces ya sea veragüenses, santeñas, chiriquí, herrera. Y nos identificamos con esa clase de música por esa razón. Sí, también utilizas un término que la gente conoce, palabras que el pueblo conoce. Exactamente, una de las bases mías para componer es que a mí no me gusta poner palabras muy finas a las composiciones por la razón de esas, porque nuestra audiencia y muchas de las personas que les gustan los nuestros, los típicos y eso, y hay que hablarles un lenguaje, tenemos que, en un lenguaje, esto de nosotros acá, que nosotros mismos entendemos más fácil. Porque uno bien puede componer con un palabrerío sofisticado, pero yo no le veo esto, queda más bonita, yo creo, a los campesinos. Se han escuchado muchos temas de otros compositores que a veces uno no entiende exactamente. Uno que ya está acá, comprende, pero el personal del campo a veces no entiende. Sí, hay que usar los términos adecuados para expresarse al estilo del campo y la... Bueno, las palabras que se usan, que usamos cotidianamente. Exacto. ¿Usted se inspira en vivencias propias o en vivencias de otros o de lo que ve? Bueno, si usted tiene alguna cabanga por ahí o algo, usted me dice el cuento y yo hago la pieza. Sí, cómo no. Bueno, vivencias de otros. A veces vivencias de otros y como no se puede. Y vivencias propias también me han pasado que he escrito. Y otras cosas de... Así, tú sabes que a veces las inspiraciones llegan. Sí. En un momento y tú tienes y puedes grabarlas y puedes quedar con ellas. Hay algunas que se te pierden porque no las graba uno y ya se le olvidan. ¿Tienes idea de cuántas composiciones has tenido, has hecho? Bueno, de composiciones yo tengo cerca de como 100 temas. Registrado en la SPAC tengo como 52. Por ahí de que piezas que yo tengo inéditas, tengo bastante también. Ahora mismo tengo como unas 6 temas inéditos. Y entonces no se las he dado a los músicos. ¿Pagan bien los músicos por esas composiciones? Te pagan, pagan, pagan. Bueno, mira, la remuneración económica, esto, referente a lo que la música típica no es bien, no somos bien remunerados económicamente, la verdad, ¿por qué? Porque lo que sucede es que es una música que hasta la fecha solo se consumía aquí en el país, no tenía otra frontera, no salía hacia afuera. Y entonces el mercado este de la música de nosotros aquí es muy pequeño. Y entonces no genera tanta regalía y esas cosas. Pero los músicos tienen que constantemente, todos los años, por lo menos todos los años, renovar su repertorio. Y ahí entran los compositores porque estos músicos, por decir músicos grandes, siempre graban composiciones de tales como de Chavo Gutiérrez y otros. Debieran, porque en los eventos bailables les genera ingresos al músico. Sí, y nosotros tenemos aquí en Panamá un público muy exigente. Claro. Que si tú no grabas piezas nuevas todos los años, ya la gente te está llamando y qué pasó con los temas nuevos. Sí. Y entonces tampoco se le alcanza a sacar mucho provecho a las canciones por eso. Porque todos los años ya hay temas nuevos. ¿El músico le paga mensualmente algo o le paga por la canción Sólo Tiro? Bueno, nosotros vendemos el derecho a interpretación. Ah, ese era el otro. El derecho a la interpretación, digamos, a Alfredo. Yo le vendo el derecho, dice, yo te doy tanto por el derecho a tocar, a grabar este tema. Y de allí, en la Sociedad Panameña de Autores y Compositores a la cual pertenezco, estos se encargan de cobrar la regalía y esas cosas. Que en los eventos, sí hay empresas de eventos típicos que pagan. Pero no hemos podido lograr nunca que todos los bailes típicos se paguen, pues. Porque tú sabes que tú vas a hacer un baile en el campo y ya... No, que perdí en la fiesta y tengo que pagarle el músico y ya paga esa cosa. Y entonces, te voy a decir que los impuestos también se pagan y dicen que tienen que pagar impuestos. Si eso se pudiera alguna vez cobrar el derecho de autor con el impuesto, como se paga el fisco y se paga el permiso... O sea, ahí sí le genera el... Allí nosotros podríamos cobrar un poquito de todos los eventos, pero al menos no. Yo digo, tengo la fe ahora con esto del Ministerio de Cultura, que esto pueda cambiar y podamos tener mejores ingresos para nosotros los compositores internos. Los compositores de reggae ganan mucho más que nosotros. Sí, por cierto. Ahora, Chavo, cuando te hace una pieza y se la da por decir a Alfredo, a Nenito, a Ulpiano... Creo que acaba de decir que usted le da solamente el derecho de ejecución del tema. Sí, señor. El derecho de autor sigue siendo suyo. El tema es propiedad intelectual. La propiedad intelectual no se puede derivar, no se puede cambiar, no nada. Tu propiedad, si tú escribes un libro, digamos, es tuyo para siempre. Ayer volví a ese lugar después de tantos años. En el rincón todo está igual. Allí nada ha cambiado. El tiempo allí parece que nunca hubiese pasado. A meditar yo me sentí y me quedé recordando. De aquella noche que pasa contigo en el río Madoní. Sus aguas claras conserven y tanto recuerdo de ti. Aquella noche tal vez sin pensarlo te entregaste a mí. Y pasamos juntitos en el río Madoní. Y pasamos juntitos en el río Madoní. Y esa fue una ilusión pasajera. Que se acabó. Que se acabó y crees que apenas comienza. Noche en el río Madoní. Noche en el río Madoní. Noche en el río Madoní. En la pintura de mi amor. En aquella noche tan bella. Que la luna me acompañó. Igual que el río. En forma perpetua. Un testigo mudo quedó. ¿Por qué composición suya le gustaría que siempre lo recuerden? Bueno, hay muchas composiciones Yo tengo una composición que sí me gustaría Que esa de mi pueblito Y me jubilo en el amor Es el otro tema ¿Te escuchas esa canción? ¿Cómo no? Es pieza de Alfredo Escudero Me jubilo en el amor De que estaba nuevo comencé a tener amores En ello he descubierto la ternura y la pasión Ahora que ya estoy viejo Los encuentros son mejores Me gradué en el asunto y ahora soy un profesor No hay cosa más bonita que un besito y un te quiero Pero la despedida siempre nos causa dolor Por eso es que debo de ser un hombre sincero Una enseñanza que disfrutará La experiencia que yo pueda darte Me duele que cuando aprenda tú te vas Y a mí me tocaría olvidarte El hecho que me quiera jubilar Eso no quiere decir que sea un cobarde Lo que pasa es que tú querrás comenzar Y yo creo que ya para mí es un poco tarde Y yo creo que ya para mí es un poco tarde ¿Qué es un poco tarde? Bueno, sí, mire, casi todos los músicos me han grabado temas Sí, me quedé con la gana que me grabara un tema Dorindo Cárdenas Pero nunca pudimos llegar a darle un tema a Dorindo Para que lo grabara Porque ese es uno de los pilares de nuestra música típica Sí, Dorindo sí Osvaldo tampoco me ha grabado Bueno, yo creo que con Sammy sí vamos a tener un tema por ahí El otro año, ahora que pase la pandemia La pandemia y estas cosas Pero el que más me ha grabado ha sido Alfredo Ulpiano me grabó también una pieza llamada Lindo sufrimiento Con nenito tengo Lástima que hay que morir Que era una pieza que la hice Esto Por un amigo mío que decía esa frase Lástima que hay que morir Mi amigo Che Cortés Mi amigo Che Cortés Y entonces yo le dije Che, yo voy a hacer una pieza con esa frase Y la hice y el hombre quedó muy contento Cuando escuchó ese tema Yo soy de allá de la campiña interiorana Donde resido con mucha satisfacción Si entre nosotros todavía están arraigadas Esas costumbres de la vieja tradición Aún tomamos el agua de latina Y la comida se cocina en el foco Nuestras mujeres lavan ropa en la quebrada Y el arrocito lo pilamos en el pilón Esas costumbres yo no las cambio por nada Porque las llevo dentro de mi corazón La mujer campesina Es la mujer más bella Que no exige lujo Y vive humildemente Y es rayito de luna Es fulgor de una estrella Vestida de montuna Lleva en alto la frente Si usa piedra de amolar El banquillo y la banqueta Leña para cocinar El motete es la maleta Cuando quiero salomar Grito y canto una cuateta Y vago por los caminos A caballo y en carreta Para endulzar el café Cual tu piel en la molienda Amigo neto le voy a pedir un consejo Que me regañe si es preciso por favor Y considera que estoy en un error Ando enamorando después de viejo Ella me dice que me ama y me prefiere Sus caricias son bonitas yo las noto Y como nadie está en el corazón de otro No sé si es verdad que ella me quiere Que me dejes por favor Dice Lili Samaniego Dicen que el amor es ciego Y yo estoy ciego de amor Traigan la botella Vamos a amanecer tomando No le digan a ella Que a mí me ha visto llorando Esa pieza es en honor a mi amigo y hermano Del mismo terruño Lili Samaniego Don Lili Samaniego Ese tema no me veo Es de Lili Samaniego Ese es de Lili Samaniego Se inspiró Lili Colegas y hermanos de allá Tremendo compositor Tenemos otro compositor grande en Cambutal Cristian Sedeño Si Cristian Sedeño como no En Cambutal ha dado muy buenos compositores Y oye Chavio Usted ha regresado allá a su pueblo Bueno si yo volví hasta Cambutal Al mismo Covachón no me vuelve No No me deja llegar a la tristeza allá Si verdad Mucha nostalgia Recuerdo de esos pueblos Si Mire pues Y verdad que Que Pueblo de Tonosíño Tiene Grandes Cualidades Todo el Pueblo de Tonosí Compositores Grandes Personalidades Que ha producido El pueblo tonosí El pueblo tonosí El pueblo tonosí Es un pueblo muy folclórico Si como no El 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 Mucha Mucha gente que Que tienen unas habilidades increíbles Para lo que es el arte y la música Y el mejor carnaval Es el más folclórico El que se hace en Tonosí Si uno de los carnavales más folclóricos En la provincia de Los Altas Es de Tonosí Puro Puro tamborito y tuna Todavía se conserva Tuna con tamborito Ajá Se conserva todavía allá En las tierras tonosí Es difícil Hacer un tema Para las personas Que no conocemos esto Bueno mire Esto Digamos No es fácil Pero no Digamos El que Tenemos La Eso que nacemos Con esa Gana de andar Cantando y silbando Por ahí A veces no se nos hace muy difícil No se nos hace muy difícil Si yo me pongo a hacer un tema Y en una hora hago un tema Pero no me gusta Componer mecánicamente Me gusta componer Por inspiración Con sentimiento Por sentimiento Y inspiración Que las canciones Lleven Ese sabor Esa Esa melodía El sentimiento Es lo que pasa Es lo que pasa Yo creo que usted habló Al inicio también de eso De que a veces ahora no dejan Por ejemplo antes Se grababa un tema Dorindo Grababa por decirle Bombocina Grabó varios temas Que aún Esta Una pieza Muy bonita Que le grabó Dorindo Que todavía Aún hoy en día La ponen en los radios Y la gente les gusta Entonces Hay temas Como usted dijo al inicio Es que no le dan Le dan poco tiempo Y la gente se lo olvida Y ya Pero en cambio La linda Ballester Uno de los temas Inmortales Esa pieza La tocan ahorita Y la gente les gusta ¿Cuándo usted le dice ¿Cuándo usted le dice ¿Cuándo usted va a ir a la linda Ballester? El tema El tema Por inspiración Tiene una esencia Diferente Exacto Una esencia diferente El tema Que usted lo hace Por negocio Por mecánicamente Ese no Salir del paso Y hacer algo Cuando lleva Hay como historias Como ese que han perdurado Mucho tiempo Si Ahí empieza Uno era niño Uno la recuerda Todavía la tocan Y todavía les digo Porque trabaja en radio Y todavía la gente las pide Y le ponemos un tema Reciente De cualquiera de estos músicos Como usted dice Estos compositores nuevos Y olvídese Que prefieren el tema viejo Que al nuevo Pasa igual Con los temas Pasa de moda Pasa igual Con los temas Que Chavo Gutiérrez Le da a Alfredo O a Nenito La gente los pide Aún después de tantos años Mira ese tema Del río Mamoní Si Esa es una canción Que ha perdurado Bastante con los años Con Alfredo Entre penas y copas Son canciones Son bastante ya viejas Y todavía a la gente le gusta Porque esas fueron compuestas Así como Por inspiración Con sentimiento ¿Cómo se hace primero La letra o la música? O se hacen a la par Lo más difícil De un tema De una composición Es la música Tú tienes que tener mucho cuidado Con lo parecido Que pueda ser a otra Y no caer en lo que es plagio La música es muy difícil Porque eso estaba Ya el campo De la música Antes yo creo que era más fácil Porque había menos Estaba menos minado Ahora como usted dice Para la provincia de Los Santos Buscar tierra libre Allá No hay No hay Toda la música Estaba cogida Dice García Márquez Dice que él Para escribir una historia Necesita por lo menos Cientos Doscientas Sesenta páginas ¿Ustedes la hacen ¿Cuánto tiempo? ¿En tres minutos? Sí Contar una historia Una historia exacta Cinco minutos Cinco minutos ¿Cuánto lleva el disco? El disco de ahora Porque antes en 45 No le daban ese tiempo Cuentan una historia En cinco minutos Eso es lo maravilloso De las composiciones Y del poeta Y eso que se hace relato Se redacta Y se hace relato En muy poquito tiempo Por eso decía Un libro Para contar una historia Es un libro Y ustedes los compositoros Lo hacen cinco minutos Un resumen Cuentan una historia Una historia En muy corto tiempo Por eso es que hay que Saber Cada composición Es como una película Porque no se la imagina Ajá Pero los detalles Que tienen que hacerlo En tan corto tiempo Y la cuentan Sí porque no hay Más tiempo Más fácil Que echar el cuento Ahí en esos cinco minutos Un saludo Muchas gracias Muchas gracias Espero que el programa Lo que hemos hecho aquí Y hecho yo aquí Haya sido del agrado De todos ustedes Y mis disculpas Por algunos errores No, no Estamos a la orden Se quedan muchas preguntas Por ahí Por eso Después las arreglamos No se preocupe No se preocupe Cuando me inviten Venimos a ampliar A ampliar Cómo no Don Santiago Chau Bueno Santiago Chau